Ahora sí amigos, media hora perdidos, hasta que encontramos, aquí andamos por la, vamos hacia la Francisco Villa, la colonia Francisco Villa, no está segura, no recuerdo si es esta, esta es la jardín, esta es la jardín, Chopo se llama, la calle, pero la colonia es la jardín, estamos subiendo hacia la Pancho Villa, andamos bien perdidos y nos decía donde podíamos agarrarla, pero nosotros de necios, no agarrábamos como nos decía el mapa, aquí estamos en la Pancho Villa. La Pancho Villa, Tijuana. Tijuana, Baja California. Tijuana, Baja California. Bien. 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 No, no, no. A ver si aquí sí es donde vive la hermana de mi esposo. Porque siempre que venimos nos perdemos. Era por la otra de ella, no más que me quise. De regreso otra vez. Bueno amigos, creo que llegamos. Ya llegamos amigos. Aquí les dejo este video y hasta en un rato para grabar otro video amigos. Hasta la próxima amigos.